Para ustedes ahora una historia increíble, es la historia de una chica de 3 años, una niña de 3 años que fue robada hace exactamente 12 meses en Lomas de Zamora y hoy la policía encontró a quienes tenían a esta niña en su poder en el partido de Luján. Pero tiene más datos para contarnos sobre esta historia, Verónica Lázaro desde General Rodríguez, allí está la DDI que interviene en el caso. Verónica, muy buen día. Muy buenos días, Pablo. Todo lo que ustedes están observando son los elementos secuestrados como armas, balas, también hay videos, teléfonos celulares, tumberas, armas largas, chalecos, antibalas. Todo esto fue secuestrado en 23 allanamientos que fueron para dar con esta pequeña de 3 años. Estamos con el comisario inspector Daniel Rago, quien nos va a ampliar más sobre cómo fue el hallazgo de esta chiquita de 3 años que había sido robada de los brazos de sus padres en Lomas de Zamora. Sí, afirmativamente. Todo arranca en razón de que la directora de un jardín de infantes de Luján pone en conocimiento del juez de menores que un matrimonio se había hecho presente en el jardín de infantes para inscribirla y no había aportado durante meses que estuvo la chiquita en ese jardín de infantes la documentación respectiva, lo cual le pareció por demás de extraño, más allá de que cuando se lo reclamó no volvieron más al jardín. En razón de esto, el juez de menores, el doctor Giacoya, con personal de investigaciones y de la comisaría de Luján, se inicia una tarea investigativa y logramos establecer que la abuela que llevaba a la menor tenía pedido de captura por sustracción de menores de Lomas de Zamora y que evidentemente había sustraído en la vía pública a esta menor hace más de un año en jurisdicción de Lomas, por lo cual estaba interviniendo una jueza de menores en la propia localidad. Tenemos que decir también, para ir concluyendo, que la mujer detenida se llama Norma Beatriz Dazo o se hacía conocer como Norma Beatriz Bonifacini y que vendió a esta menor de 3 años en 25 mil dólares luego, decía ser su abuela, la extrañaba y la ofreció a otro matrimonio. Ahora la nena está en un instituto de menores. Ustedes en estudios. Verónica Lázaro, muchas gracias. Hasta luego.